muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 4 de the space remake tenemos que montarnos en el monorail eso es lo que nos había comentado jamón para ir al siguiente punto estamos en el capítulo denominado exterminio inminente vale tenemos que utilizar esto para irnos concretamente a la última las zonas digo yo que será allí puente vale creo que tenemos que irnos para allí le voy a ver que sí sinceramente no te lo orienta mucho yo creo que sí te marcan un punto donde estás y tienes que ir lo que teníamos que hacer era utilizar creo que creo que en este capítulo tenemos que utilizar el armamento de la ishimura contra lo o automatizarlo para que elimine los asteroides que estamos como hemos entrado en un campo de asteroides hay que eliminarlo pero es que la información tampoco nos la dan con cuenta gotas entonces yo un poquito lo lento por lo que me acuerdo pero ahora veremos cuando llegamos vemos que esto va poco a poco va pasando en vez de hacerte una pantalla de carga propiamente como era anterior como que es más realista no no hay ningún como que no hay corte por así decirlo no es más así vale llegamos al siguiente punto dime que he venido bien los cañones del sda están hechos un desastre necesitaré tu ayuda no perderé al ishimura ahora no el ishimura jamón o la efigie el artefacto que encontraron no digas chorradas la cc estaba al tanto de la efigie verdad no estás aquí por eso la empresa no mandaría al ishimura a una explotación extraoficial pero por tecnología alienígena encaja y en esa teoría cómo encaja perder a mi equipo vale ya estamos en un campo de escombros si no recuperamos el sda se acabó nos vemos en el refugio del capitán daniels vale pero consultaré los informes de la nave piensa obtener respuestas el sda que entiendo es el sistema de defensa contra asteroides en el capítulo pasado conseguimos estabilizar la nave que se estaba viniendo abajo en la órbita entonces la nave la ishimura ha bajado de órbita y se ha metido en un campo de asteroides y hay que activar que tampoco funciona el sistema de defensa contra asteroides bueno guardamos estamos en un nuevo capítulo por lo tanto guardamos en nueva ranura capítulo número 4 se titula operación de salvamento pues han cambiado hasta el título se titulaba exterminio inminente el original tenía 12 capítulos pues a ver si este no va a tener 12 capítulos igual simplemente que le han cambiado el nombre cuidado igual es que simplemente le han cambiado el nombre está que ahora se llama operación de salvamento igual se le han cambiado el nombre simplemente en el en la traducción vale pero básicamente yo creo que habrá que hacer lo mismo vamos a cambiarnos de skin hoy nos tocaría la de ensangrentado vale pues vamos a equiparnos la de ensangrentado el lo que es el almacén lo que es el inventario creo que vamos medio decente ya nos compramos algo de munición y un botiquín así que tiraremos con lo que tenemos a ver esta esquina es la esquina normal pero como terminas después de un combate en el que tallas al pico sangre y si te queda la sangre para siempre vale la gente vamos es lo que es la esquina normal vale inventar lo que os decía tenemos de todo tenemos un par de botiquines por lo menos tenemos estabilización algo de munición de esta aunque muy poco o sea vamos muy justo eh gente vamos justo hay que hay que admitirlo vale vamos justito venga o sea hay que andar finos joder tío me acuerdo que aquí veo un gordo de la hostia a ver aquí no había contenedores de loot o algo que nos hace falta gente loot pero nos hace falta pillar de todo eh salta munición créditos cajas de estas tiendas todo lo que pillemos nos viene eh pero brutal te lo ponen justito está justito y eso que estamos jugando en dificultad esto que el suelo que brilla que es nada eh y eso que estamos jugando dificultad media si juegas en dificultades altas a ver yo creo que las dificultades altas son para eh para cuando te haces ya diferentes vueltas en el juego vamos a guardar por si acaso está más preparado el juego para para un new game plus por así decirlo para darte varias vueltas porque tienes para empezar taquillas diferentes niveles eh cositas luego que tienes que ir recopilando por ejemplo si quieres ver el final secreto o sea el juego está bastante preparado para darte varias vueltas entonces digo yo que luego irás chetando todas las armas estas son las cápsulas de salvamento estas son las cápsulas de salvamento a la mierda el piloto de la Kellion lo va a mandar a la mierda esto no era así esto no era así puedo mantener la posición un rato sin ningún asteroide atraviesa el techo bueno pues esto sí esto sí esta sala es igual o bueno igual vamos a ver esto sí pero lo que es la escenita no era así a ver que hay aquí el registro textual a ver registro textual dime que es lo que nos ha entrado ahí que el conducto de energía del SDA está caído bueno los sistemas de administración sirven de poco podríamos redirigir la energía desde allí tendría que arreglar las cajas de derivación y recuperar los cañones del SDA bien si es lo que os he dicho eh los cañones del SDA del sistema de defensa de asteroides bien lo que ha dicho Daniels no sé nada de minería ilegal ni de la efigie estoy aquí por la misión de reparación mira nos conozco a Daniels y a ti lo suficiente para juzgarlos pero la CF seguro que sabía lo de la efigie la empresa puede pero algo así está por encima de mí lo hablaremos más tarde baja hasta las cajas de derivación puedes volver a activar los ascensores del atrio desde la zona de seguridad en contra la tarjeta de un ejecutivo de la CF subiré tu nivel de autorización ¿Has hecho lo mismo con el tuyo? vale nos van a pasar a nivel 2 creo que a nivel 2 ahora Isaac he oído algo ahí arriba algo grande ten cuidado vale a ver voy a leer este último consultar al Dr. Mercy me gustaría arruinarme en el planeta con los doctores Estiarelo y Welland observaciones sobre un paciente concreto pueden ser inestimables para comprender a que nos enfrentamos vale estos son simplemente eh investigaciones esto es para el capitán investigaciones del Dr. Kane al capitán está investigando ¿no? lo que ocurre reúnete con jamón en el refugio del capitán está hecho perfecto y ahora tenemos nivel 2 y ya nos hemos ido saltando un montón de taquillas así que es lo que os digo está preparado para que te vuelvas para atrás vuelvas los contenedores vayas tetando o si no termines el juego y la siguiente vez que juegues vas abriendo todo ¿no? bueno y que nos ha dicho? estamos sin estabilizador vamos a utilizar ¿vale? vamos a chutarnos nos ha dicho que hay algo grande arriba que esto era así había un boss ahora el cual viendo como vamos no me da ninguna confianza gente juraría que aquí salía un boss ah si espérate estas cajas le podía romper los brazos lo había quedado solo atrás que le he dado tío no lo he paralizado ah solo por detrás si logro es bloqueado a lo bestia ¿vale? hemos sacado logro y todo logro es bloqueado a lo bestia me ha dado un nodo ha desperdiciado munición porque recordaba de Dead Space no se si de Dead Space 2 o Dead Space 3 que a unos bichos de este estilo te los podías cargar o bien por detrás autorización confirmada o con mucha munición rompiéndole el brazo por delante y me parece que hasta lo del brazo no funcionaba control del astro ascensores de latio activados ah con esto activamos los ascensores del otro lado vale los de atrás esto es un botín la efigie debe entregarse a la iglesia cueste lo que cueste por favor Ben ¿qué dices? el Isigura está en crisis nos has aislado por el artículo 5469 de la ley marítima yo el doctor Terenskine declaro el capitán Benjamin Mazayas incapacitado el reje esto es importante sueltadlo Ben tú no eres así es importante ojo el capitán ¿eh? Dios mío está tú lo has visto intentaba ayudarle doctor acaba de matar al capitán tenemos que detenerlo si los de la iglesia me atrapan doctor acaba de matar al capitán le han metido un jeringazo en todo el ojo o sea que el doctor Kain mata al capitán más o menos accidentalmente pero lo mata es decir el capitán sabemos que está muerto y ahora sabemos en qué momento ha muerto estaba pensando en el tema de los nodos que a ver el traje hay que chetarlo lo que pasa es que no sé si ir por esta vía de aquí de la derecha o por la de arriba aire ¿y esto qué es? esto es energía de la estabilización y esto es esto qué es? zona de estabilización es que no sé lo que es eso tío voy a ir hacia la derecha vale porque luego a la derecha tenemos muchas ramas voy a gastar dos nodos aquí aunque igual sería mejor es que no nos da puntos de salud tampoco ahí tendremos un poquito mejor de estabilización ahora es que hay que ir metiéndolo en todo pero es que puntos de salud del traje necesitamos pero como el comer eh bueno venga hemos activado los ascensores volvemos a zona central y ahora estos ascensores están activados pero antes de ir por ahí voy a mirar porque recuerdo que en el Dead Space original había unas cajas que la primera vez que pasabas no podías abrirlas ah mira esta me la había dejado y luego pasabas más adelante y si podías abrirlas mira esta caja estaba antes tío no sé si estas cajas estaban antes vale vale pues estas ahora tenemos otro nivel de seguridad necesita autorización de seguridad de nivel 3 oye vaya mierda te obligan o sea yo ahora si quiero abrir las de nivel 2 o sea ahí de nivel 2 más para atrás vale piso 2 tendría que irme repetir los capítulos 1, 2, 3 e ir abriéndolos de nivel 2 es un poco rollo vale aquí un único camino ¿no? por lo que veo bueno pues punto de guardado siempre que veamos punto de guardado guardamos sin ninguna duda se llama operación de salvamento pero me gustaba más el otro título ¿vale? el de exterminio inminente y realmente lo que hay que hacer es lo mismo entrando al vacío eh había queridos vale flota pero tampoco pasa nada más un par de cajitas buenas aquí ya tienes que pillar de esto saliendo del vacío nodo eh perdona perdona ah que había que ir por aquí vale vale me he metido en ese cuarto pensando que era por donde había que ir y no pues bien nodito las chapas de la cubierta tienen 60 años no le sientan bien los picos de voltaje ve con cuidado joder que susto tú vale algo de electricidad en el suelo energía de contacto energía de contacto ¿qué arma era esta? ¿qué arma era esta gente? no me acuerdo no me acuerdo qué arma era esta a ver eh rayo de contacto vale nos la equipamos aquí rayo de contacto es que no me acuerdo cuál era tú a ver si me acuerdo del nombre pero juraría que este arma no la hemos utilizado voy a probarla lo que pasa es que me parece que es mucho de de tipo área ¿no? redirige la energía desde la administración de minería vale pues venga vamos a redirigir redirigir la energía ostias y esto lo que pasa con esta va es muy a lo burro ¿no? o sea aquí ya olvídate cortar brazos y piernas ah vale esto es lo que nos decían del tema de que estaba electrificado el suelo no sé qué vale aquí había ciertas zonas donde te esto era instant kill si no me equivoco vale tenemos cuarto a nivel 2 eso es no te metas ahí a Isaac autorización confirmada que ahí mueres de una ah vale vale mira mira eso en mi conductor de bronce lo que pasa es que las salas que son del nivel que te acaban de dar las pillas sí o sí a ver ahora esta línea está en rojo ah es como que desactivamos la ah hemos desactivado esta hemos abierto esta puerta ¿no? ahora creo que al haber roto el fusible aquel hemos desbloqueado esta puerta al desbloquear esta puerta accedemos oh vale accedemos a esta que tiene nodo registro textual a ver qué nos dice aquí registro de administración de extracción eh oficial de asistencia administrativa intento averiguar lo rápido que se extienden la cubierta de vuelo fue la primera en caer probablemente por el colapso del transbordador la mayor parte de la cubierta médica está invadida y no paramos de perder terreno ingeniería va a correr la misma suerte aún no tenemos noticias de la plataforma de carga ni de comunicaciones y cuando las tengamos seguro que no serán buenas parece que nuestra única esperanza es la cubierta de extracción Dallas dice que la infraestructura sigue funcionando pero si han arrasado la zona de seguridad así de rápido cuánto tiempo podremos resistir pues poco pues poco pues poco porque está esto ya todo más invadido que otra cosa bien esto es un camino digamos sin retorno sin salida para decirlo hemos pillado aquel cuarto que ese nos da acceso a este seguimos despacito y con buena letra sin pisar donde está el electrificado tenemos otro cuarto por aquí pues venga sala de monitorización taquillita con munición bien pilla pilla munición créditos esto también pillamos más créditos eso era vale carga energía contacto a ver el rayos te lo veo potente gente hay algo ahí te he movido hay algo ahí no tenemos banco y tenemos varios nodos vamos a ver vamos a ver me interesaría conseguir algo más de salud pues mira puedo pillar salud gastando dos pues vamos a meterle aire y salud uno más de salud a ver yo ahora puedo mirar el no no puedo mirarlo pero de salud pasamos a tener de 100 que teníamos antes luego 125 no y ahora 150 eso es y el máximo es 175 solo claro 175 de este traje pero luego los otros cuando pillemos trajes mejores vale entiendo que irán por ahí los tiros luego pillaremos mejoras más mejoras con otros trajes vale por ahí no pases Isaac que te quemas aquí el problema es que creo que he llegado un momento te empiezan a salir bichos y claro como empiezas a correr como un pollo sin cabeza pues te metes donde no debes mira vale cuánto he gastado tío porque es que estás rotísimo no sé cuánto he gastado pero está a ver está roto pues porque le le metes un chorrazo de energía y te olvidas de andar apuntando está potente el rayo este de contacto bueno pillamos aquí esto aquí curaría que curaría que cuando hicimos el original me matar bueno me matar o no me morío solo por la electricidad vale por pisar donde no debía a la vuelta disyuntor nos dice extracción o cañones energía de administración de minería transferida a cañones del S.T.A. vale ahora tenemos energía energía desviada desde la red de administración de minería tenemos uno necesitamos más energía con otros dos sistemas bastaría vale vale bien esta es la parte que no me gusta esta es la parte que no me gusta no tío estaba aquí dios estaba aquí su puta madre no tío justo cargando no me jodas no me jodas justo cargando le estoy dando eh me toca de aquí no puedo estoy atascado van a matar van a matar puta madre muerto no podía hacer nada gente es como que me han hecho un bucaque nunca mejor dicho aquí en la esquina ahora es cuando se lía vale y aparece un murciélago por ahí el tema es que el otro arma es muy lenta ahora ya sabemos donde nos salen y aunque esta no hace mucho daño por lo menos es instantánea vale quiero decir cuando yo disparo dispara el láser requiere un tiempo de carga logro desbloqueado disparo automático vale con estas dejas una de munición estos son negros eh gente estos son chungos que me han hecho un bucaque antes aquí pero de flipar eh de flipar como para andarte con tonterías tú aquí algo bestia vale salimos de aquí pues me ha pasado lo mismo que que cuando jugamos el original que me mataron vale todavía hay algo eh lo he pillado creo que sí bueno venga eh por cierto en el corte he tenido que volver a hacer todas estas salas que habíamos hecho vale porque el guardado lo ha hecho en esta puerta así que que morir ahí es un poco putada entrando al vacío vale redirigir ahora hay que redirigir la energía por aquí redirigir la energía desde los sistemas eléctricos me mola que te ponga la descripción cuando tú le das al objetivo vale saliendo del vacío te pone como una línea de lo que tienes que hacer ahora piso 3 vale osea que estamos otra vez en el centro estamos digamos en la en la zona donde nos ha salido el boss en el ascensor que baja bueno y ahí vemos la skin ensangrentada madre mía no nos está dando mucha suerte bien punto de guardado importante guárdame por favor Isaac en este punto salimos y nos dirigimos a ver a donde me dices para allí para allí pero hay bastante historia aquí no hemos estado eh hay bastante historia me estabas mandando vale se comunica se comunica pero atrás había otra puerta y para por ahí tenemos temita ahí atrás había otra puerta pero era esa para acceder a esto amigo aquí no puedo vale temas eléctricos igual luego hay que entrar ahí uniólogía gente tenemos aquí tema uniólogía que es eso una grabación será la efigie que desenterraron entonces es la misma esa efigie es el símbolo de la iglesia de la uniólogía creía que no eras creyente Isaac mi madre si lo era pero que la hayan encontrado en un planeta alienígena que significa esto que la uniólogía trama algo la uniólogía es una mierda olvídalo bueno se van sabiendo cositas de la uniólogía poco a poco artículo uniólogía unidos ascenderemos la uniólogía es la nueva esperanza u otro engañabobos Carrie Van Otken si ha vivido en Marte en los últimos 200 años puede que se haya perdido el auge del movimiento religioso de mayor crecimiento de la historia la uniólogía tiene millones de seguidores cuenta con poderosos directores ejecutivos y oficiales entre sus filas dispone de 78.000 millones de dólares en acciones multinacionales y posee dos de las entidades financieras más grandes de la tierra aunque la uniólogía comenzó como un culto a una persona se ha convertido en una religión asentada y respetada la mayoría de la gente conoce lo básico hace 200 años Michael Altman un respetado geofísico tiró de la manta en un asunto que denominó la mayor patraña del gobierno de la tierra el descubrimiento de un artefacto o efigie que demostraba de forma fehaciente la existencia de vida alienígena en el universo el gobierno tachó a Altman de demente pero sus palabras calaron hondo su misteriosa muerte poco después alimentó el interés y derivó en el malestar de la población civil y en una exigencia de acción los uniólogos creen que la efigie contiene un código la clave de la vida eterna por medio del renacimiento y la ascensión a los cielos el truco está en que antes hay que morir dicen que el gobierno oculta la efigie en alguna parte y se guardan sus secretos a lo largo y ancho del espacio humano los uniólogos veneran el martirio de Altman y esperan el día en que dios vendrá a llevarlos en su nueva vida más allá de la muerte a su nueva vida más allá de la muerte todo suena bastante inuoco pero como en todas las sectas hay un lado oscuro los uniólogos tienen rangos dentro de la iglesia nadie habla de ello pero la mayoría de los críticos cree que hay al menos tres rangos por encima del feligres medio o iniciado en cada nuevo rango se revela el adepto más información sobre el funcionamiento interno de la iglesia y sus investigaciones y para alcanzar estos rangos solo hay un criterio dar más dinero y poder a la iglesia quedarse con todo el dinero de sus miembros no es suficiente no, la iglesia también les exige que donen su cuerpo después de la muerte ¿por qué? ¿qué hacen ellos? nadie habla y todo intento de infiltración en el círculo íntimo ha fracasado con el énfasis que ponen en la transformación y renacimiento puede que la respuesta no nos gustase un rumor que nunca ha llegado a callarse es que la iglesia financia un programa secreto de construcción aeroespacial hay quien dice haber visto la flota y aunque no existen pruebas documentales al respecto todos coinciden en que estas naves mausoleo a pesar de su descomunal tamaño y continúa la página 94 esto está gente súper bien porque es una cosa que le faltaba bastante lore por así decirlo a The Space original sobre todo te empezaban a hablar de la neología todo esto te lo empezaban a decir en el 2 y esto está muy bien que te lo digan desde ya bueno aquí nos hemos dejado una sala en la que no hemos podido entrar que digo yo que entraremos luego hay un objeto aquí amarillo no sé que será parecía una carga sin más uuuh vale aquí no había otro otro boss tío joder me suena que aquí había otro bizarraco eh no vale 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 por ahí no se puede pasar yo tenía que mover no se puede no sí sí se puede pero hay que correr que no te pille vale me está dando vamos muy mal de estabilizadores gente ostias estaba aquí muy mal de estabilización tío de estabilización vamos jodidos se ven y ostias y eso que tengo subido el brillo gente un poquito por encima de lo vale vale no que dicen no ha muerto tío no había visto que se electrificaba eso tío que dices vale 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 es que he pisado claro claro todos los suelos que se encienden se electrifican entonces claro en que momento yo tengo que pasar por esas cajas de ahí pero en que momento paso eh a ver se apaga este se apaga el otro ahora ajustador vale sí sí ahí tiene un momento en el que puedes pasar hay un momento en el que los dos están apagados uno mira 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 a mi a quien venía a mi a quien venía aquí vale dame lo mío ahora puedo pasar corre sí vale continuamos aquí también ah no aquí es donde hemos entrado estamos dando la vuelta a toda la sala en plan laberinto mira este venid venid que dices tío no pero como sigues vivo no entiendo nada joder de verdad que sigue vivo de verdad a ver gente de verdad conforme más avanzo en el juego más me más me reafirmo en que la dificultad media de este juego está por encima del original sin duda o sea sin duda recargamos estabilización judo y el chobol no ya te digo yo ya te digo yo que había ya te digo yo que había sí 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 había 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 vos había vos muerto muerto a base de darlo absolutamente todo dame mi nodo o que me das mi nodo vale nodo me da nodo uy chobol vale sufriendo de gente os lo digo os lo digo así en una palabra lo han puesto a nivel me parece estupendo me parece bien que lo hayan hecho eh vale me acuerdo de esto el uno era era más paseo yo lo o lo viví como más más paseo vale y ahora este lo veo que lo han hecho han aprovechado la ocasión para decir te lo vamos a poner un poquito más difícil claro ya que te conoces el juego vale frenamos eso voy aquí modificamos el disyuntor para el otro lado rápido corre vale los cañones ya tienen energía se redirige desde los sistemas eléctricos ten cuidado con las tomas la red es inestable van dos un sistema más y tendremos energía para el SDA perfecto ahora hay que salir de aquí que se ve que se ha quedado todo esto sin energía teóricamente salimos sin problemas a ver por aquí no es teóricamente salimos y nos están dejando tranquilos vale podemos salir vale a la primera genial y ahora se trata de llegar a esos cañones que os digo y es como que no me digas no me digas la caña de las paredes también es tejido muerto la tripulación creía que era un intercambiador de hábitats Isaac voy a ejecutar un par de diagnósticos creo que se está extendiendo me lo dices o me lo cuentas o sea me lo dices o me lo cuentas creo que se está extendiendo que se apodera de los cadáveres vamos a ver o sea le podemos hacer un esquema si quiere lo hemos vivido ya bastantes veces le veo un poco perdida a Kendra bien hemos derivado la energía ahora nos vamos otra vez al piso 1 tenemos que llegar hasta los cañones de defensa anti asteroides lo que pasa que no sé exactamente el motivo por el cual para que empiecen a defendernos había que coger control manual no sé la justificación que le buscaban no me acuerdo me acuerdo que primero había que pillar un cañón reventarte unas asteroides y a raíz de eso y a raíz de controlar todo el cañón pues luego ya joder tío verdad igual es por no ir con la cortadora de plasma utilizando la cortadora de plasma pues claro no voy utilizando la cortadora de plasma porque no tenemos munición redirige la energía que ponía desde la potabilizadora ahora teníamos que hacer desde el otro sitio vale desde la potabilizadora vale en el conducto central este tenemos dos ascensores el que hemos pillado antes que tiene tres plantas y este que es un ascensor independiente que te lleva a otro sitio que decía algo de la potabilizadora ¿Perdona? ¿Perdona? Elizabeth, soy Jacob he venido a buscarte al puente y me lo he encontrado destrozado no me quedaré a esperar a lo que sea que haya causado esto y tú no deberías parece que el personal administrativo se ha ido a la cubierta de extracción a reunirse con los demás supervivientes voy para allá si no estás con ellos buscaré la forma de contactar contigo vale ese... te lo prometo ese audio tampoco tiene mucha trascendencia vale bien de luta aquí me parece genial pillamos todo esto pillamos todo esto más, más, vale que me den de todo vale no tío, bichillos, bichillos no quiero bichillos eh a ver, granada pero tío pero tío pero tío no tío no 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 me gustan nada estos los tengo, los tengo encima no puedo disparar eh cuando me hacen uno no puedo disparar corre 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 y estoy sin... estoy sin estabilizador sin estabilizador vale 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 que sufrimiento chaval vale voy a tirar un rato con la de... con la de plasma creo que ya hemos pillado algo de munición con la de plasma realmente es con la que más metemos que es en la que están todos los nodos vale no sé si me dejaba algo por allí punto de guardado bueno vamos a ver potabilizadora si le quito la energía aaaah vale que le tengo que quitar la energía ya decía yo le tengo que quitar la energía de la potabilizadora vale vale lo conseguimos los cañones del SDA vuelven a estar operativos vamos a... espera blanco automático no disponible no se encuentran datos de calibrado mierda no tenemos blanco automático los cañones no nos sirven y el blanco manual pretendes exponerte a esa tormenta de ahí fuera y apuntar los cañones del SDA a mano? si transmito suficiente información sobre blanco a los cañones recalibrará el sistema se... ahí está la justificación te abro el acceso al exterior ojalá sepas lo que haces eso es vale osea que es como que han perdido el... la... la orientación automática y hay que darles un poquito de clases hay que decirles a donde tienen que apuntar y ese es el punto en el que entrais a... diagramas de... DRI de ingeniería DRI ahí hemos pillado algo de mejora de... de mejora de traje me parece vale de mejoras digamos de nodo pues es ahí donde entra Isaac a demostrar el apuntado manual y para llegar a esa zona del cañón recuerdo que había una zona exterior que también me mataron de acuerdo ¿cuál es el plan? sincronizaré algunos cañones del SDA con una herramienta apunto a un asteroide los cañones se lo cargan y entonces recalibro el sistema no nos queda otra adelante objetivo de tercero calibra tres cañones del SDA igual esto ha cambiado no me suena a lo de los tres cañones petición de seguridad recuperada me parece que esto ha cambiado dios dios que alguien lo detenga al habla el segundo oficial si te invito a los de seguridad ahora no vendrá nadie es presurización por dios aléjate de los controles necesitamos a nuestro primer oficial el capitán Mazayas está muerto ya está cambiado el equipo de seguridad de Vincent ha muerto cambiado no se lo que hay que hacer sincronizando sistema de planificación una circulación llena de uniólogos fanáticos eh Carlos ha jodido bien si un director de la CEC es así puede que toda la empresa esté podrida hasta la médula igual que AEG7 crees que la CEC me ha dado un equipo de rescate a recuperar su preciada extractora planetaria piensa White solo tenemos que aguantar sincronizando sistema de planificación deberíais no señor ay maldito idiota se llama se llama la circula ya sincronizando sistema de blanco esto es lo que tengo que hacer integridad del casco en peligro me falta uno no? no me falta uno integridad del casco en peligro me destruye asteroides ah que tengo que destruir yo yo disparando pero yo disparando tío como cojones a ver eh mantén sincronizando sistema de blanco pero donde tengo que pillar yo puntería es como que hay un rayo rojo no? no se lo que hay que hacer e ordenar ataque vale que le tengo que dar a la e joder de verdad vale que tengo que no es darle lo que esta haciendo simplemente con la e a los asteroides que vienen este ya esta calibrado automático de cañones operativo vale 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 ya esta que no es que yo tenga que disparar sino que digamos que yo me tengo que conectar a cada terminal ahora me conecto a este terminal vale? y le doy a la e a la e y con la e lo calibro 40 60 80 y 100 bueno 100 100 bien ya esta vale banco automático de cañones operativo ya esta ya esta lo tendre que hacer con todos digo yo no? ahi veo este es el ultimo terminal sincronizando sistema de blanco que me ha dado? hay algun puto bicho? hay algun puto bicho que me esta disparando? joder ya te digo me cago en dios joder de verdad eh de verdad eh de verdad eh esta muerto ya tío no se si esta muerto ya y otro y otro hijos de puta tío aprovechan aquí que estas aquí joder liao para 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 que asco por dios a ver falta un asteroide dame ese ahí vale esta vale 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 eh que volver los cañones del SDA vuelven a funcionar gracias a dios activando piloto automático vuelve dentro Isaac creo que se lo que haremos ahora what chaval vaya tela osea vaya tela eh claro cuando ya lo sabes pues no es difícil pero 16 espérate 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 que no digo por oxígeno 10 segundos me cago en la leche corre Isaac corre 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 5 4 saliendo del vacío guarda por favor guarda por favor guarda por favor bueno lo de calibrar era una tontería pero claro tienes que saber que se calibra dándole a la E bueno logro esbloqueado carne de cañón hay alguien allá abajo decidme que os parece soy Nicole Brennan oficial médico superior la cubierta médica es un santuario supervivientes unidos a nosotros Nicole volveré a la cubierta médica tiene sentido iré a la cubierta de la tripulación y buscaré supervivientes luego hablamos la cubierta de la tripulación no sé si sabe algo que no nos ha dicho vale dice Isaac que va a ir claro se está creyendo que Nicole está viva y que va a ir para allí recuerdo que me dijisteis en una ocasión déjate matar por un cerebro para ver la animación vale porque es bastante asquerosillo estaría bien verlo también en este me saldrá uno más estaría bien también verlo aquí porque el billo es el que tiene cerebro con patas igual si me vuelven a salir igual lo hago vale igual me dejo matar te quitaba la cabeza y se te pone de cabeza y utiliza tu cuerpo algo así es me suena que te arrancaba la cabeza o algún rollo así me suena bueno ascensor interminable salimos arriba y hay que volver a la sala de control no volvemos para atrás a la cubierta médica pero entonces para eso habrá que coger monorraíl y toda la hostia no va tío la cortadora sí que va muy bien la cortadora pero claro el tema es tener munición de la cortadora que está pasando le estoy dando eh gente que asco no puedo no puedo no puedo no tengo estabilización no veo que asco los putos bichos tíos que no los ves me acabo de echar todos los botiquines que teníamos estamos sin botiquines que puto asco los bichos pequeñitos tío bueno a ver tenemos almacén aquí significa es momento de gastar vale nivel 3 vale y cuánto cuesta el traje nivel 3 20.000 y nuevo artículo disponible para la compra anclaje de supersimetría del rayo contacto el cual no vamos a utilizar vale el traje nivel 3 nos aumenta el inventario a 22 ranuras y proporciona un 10% más de blindaje el traje nivel 3 lo compramos del tirón y lo que nos queda de pasta algún botiquín osea un botiquín por lo menos vale este es el traje nivel 3 sin la skin de ensangrentado aquí ya se ve más potente se ve más ya más cheto bueno de esto vamos bien de esto vamos bien hay que vender un montón de cosas vale vamos a vender por aquí esto no lo vamos a utilizar eso tampoco vamos a utilizar eso tampoco vale tenemos bastantes cositas ya se semiconductor de bronce también semiconductor de bc también semiconductor de oro el rayo de contacto sintiendo mucho lo vamos a mover tenemos estos dos es que mira como vamos tú hay que comprar un par de botiquines por lo menos vale un par de ellos bien una carga estabilización también aunque no me la eche que llevar y munición hay que ir comprando hay que ir comprando un poco más de esta perfecto con eso ahora ahora llevamos un poquito ahora sí vale ahora sí que podemos tirar para adelante tenemos ya nivel 3 de traje seguimos a ver tenemos que volver a la cubierta médica indico yo que cambiaremos de capítulo en breve vale esto ya lo habíamos mirado vale esto está sin mirar vale bien 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 botiquín vale perfecto pilla 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 todo eso aquí que tenemos más de eso de cortadora genial esto es de impulsos vale y en breve también habrá que meter nodos porque nodos tenemos cuantos nodos tenemos no tenemos dos solo bueno que meter uno punto de guardado pues guárdame que por el mismo precio guardamos ahí y nos vamos tengo incógnita claro en el monorraíl evidentemente en el monorraíl vale pues ahora yo creo que sí que el monorraíl estoy oyendo bichos tío estoy oyendo bichos tío pero dónde está estará adentro no bueno la cosa es que nos tenemos que ir a la cubierta médica vale nos vamos a la cubierta médica y ahora sí que me da que el propio monorraíl te va a cambiar el capítulo ahí se acaba con la esperanza de encontrar Nicole pero algo me dice llegando a cubierta médica el laboratorio químico has dicho el laboratorio químico casi casi no te lo oigo estoy perdiendo vendera está perdiendo la comunicación no se le oye ni leches acabamos de guardar prácticamente vamos a seguir tenemos que ir por aquí a la estadía de seguridad pues vamos vamos directo estación de seguridad es que aquí nosotros ya hemos Daniels la puerta de la cubierta médica se ha cerrado a mi paso hola mal rollo este es el doctor este es el doctor Cain no ha venido buscando refugio bueno la doctora Brennan está ocupada ahora mismo quiere ir con ella qué tal si desbloquea las puertas y la busco por mi cuenta cómo puede ser estar egoísta podría entrar cualquier cosa o escaparse mierda entonces lo haremos por las malas siéntese estaré con usted enseguida si juraría vale y ahora nos abre una sola una sola vía eso sí juraría que este es el doctor este no era el doctor Cain no ya tu puta madre me cago en dios y ya me he comido a los tión y el otro por encima joder se ve menos tío lo han puesto con putada eh o sea lo han hecho con putada eh está más jodido o sea estabilización bueno bueno recargamos vale recargamos la estabilización es que hay menos puntos de estabilización no moleste a los demás pacientes qué es esto investigación claro estoy a punto de encontrar el factor que falta un uniólogo lo entendería joder qué estampa chaval los bichillos pequeños hostia los odio dame dame más cosas no tienes más pues igual no tenía que haber explotado eso no mira tío por arriba es que qué asco ya más no se ve nada y vas super perdido busca el origen de la transmisión ah vale 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 los brazos ostias no me acordaba de esto tú no se veas 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 pero por qué no muere a ver disyuntor puertas ascensores si están ascensores yo tengo un ascensor aquí yo tengo un ascensor aquí y una puerta, pero esta puerta se abre entonces ¿a qué puerta se refiere? tengo que ir por los ascensores vale, tenemos un banco pues vamos a aprovechar a meter vamos a meter un nodo vale traje ampliado a ver el traje que tenemos ampliado habíamos metido puntos de salud a la derecha habría que meter este esto de ERG, energía de estabilización voy a meter este porque seguido hay que meter este hay que acordarse hay que meter salud al traje porque es que vamos jodidos ahora mismo de daño la cortadora vamos bien de daño, de munición o sea, la cortadora en sí la veo ya bien se puede seguir invirtiendo en ella pero sobre todo lo que veo jodido es la munición tema munición a ver el disyuntor me decía de apagar los ascensores para abrir puertas pero necesito el ascensor hay que romper esto como rompo hay ¿dónde está? ¿dónde está? y otro cojones está muerto ya es por aquí ¿qué me estás contando? ah, vale todo esto, gente todo esto es nuevo sí, sí es por allí pero voy a mirar por si me dejo algo aquí que sería muy posible pasarelas no vale estabilización pues podíamos haber utilizado más por ahí bueno venga, cárgame y ahora para allí para allí esta sala de observación ¿qué tenemos? registro de paciente recuperado bueno tengo que registrar lo de estos días me empieza a fallar la memoria como decía el nuevo tratamiento que estoy desarrollando debería ser el definitivo el ensayo ha resultado prometedor ¿ensayo? volverás a estar en tu puesto antes de que la CEC sepa qué ha pasado a menos que no te fíes de mí no claro que me fío de usted sí vamos a intentarlo sí, sí fíate fíate que vamos vale perfecto ¿en qué momento ha cambiado de capítulo? gente estamos en el capítulo 5 vale pues lo vamos a dejar el voluntario 9 es un valor joven probando mi nueva fórmula para recuperación de tejidos calculo que la muerte se producirá en una hora pero los cambios del sistema vascular son muy prometedores un momento para limpiar esto vale gente no sé en qué momento hemos cambiado no me he fijado el capítulo equipo de trauma claro que he llamado tres veces voy a perder al paciente dejad de fumar y ayudadme vale no sé en qué momento hemos cambiado el capítulo 4 al capítulo 5 pero lo vamos a dejar aquí porque si ya sigo con el capítulo 5 ya se nos va a alargar demasiado además tenemos un punto de guardado así que justo aquí calibra el cañón ojetivo completado ¿por qué me marca ahora lo de los cañones? no entiendo nada integridad del casco está bajando eso sí va pasando el tiempo se ve que tienes un tiempo para hacer lo siguiente así que bueno no entonces yo calibra el cañón calibra el cañón ¿por qué me sale esto ahora? ¿por qué me está saliendo esto calibra tres cañones? ojetivo completado es como si no me hubiese vuelve al refugio el capitán es como si no me hubiese marcado ¿por qué me están saltando todo el rato mensajitos? bueno no lo sé gente pero la cosa es que ah mira ahora me pone capítulo 4 terminado y ahora empieza el capítulo 5 le habla hasta la muerte no sé si esto tenía que haber ocurrido así o no pero es como va a saltar van a empezar a saltar de repente todos los mensajes es como que no me han ido saltando y me han ido saltando de aquí todos de golpe no lo sé bueno gente vemos aquí este capítulo número 4 de The Space Remake si os ha gustado darle un buen se me ha gustado compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante para estos cracks que están por pantalla y para todos vosotros que estáis ahí apoyando el vídeo y nos vemos en el siguiente chao no lo sé si os ha gustado